La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Miércoles 21 de agosto del año 2024 Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios Libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 24 La hipocresía La hipocresía del espíritu es aún más peligrosa que la maldad del corazón porque enmascara sus iniquidades La hipocresía consiste en disimular el propio carácter o las verdaderas intenciones para presentarse bajo una luz favorable e inspirar confianza No es más que una falsificación basada en la mentira El engaño, el fingimiento, es incompatible con la sinceridad y la verdad El Señor Jesús se reveló como la verdad y lo era Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí A los que una vez le preguntaron, ¿tú quién eres? Les respondió, lo que desde el principio os he dicho Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 25 No había diferencia entre lo que Jesús era y lo que mostraba a los demás Él aborrecía la hipocresía y a menudo la denunciaba Los evangelios nos muestran algunos ejemplos Personas que daban limosna, oraban y ayunaban en público para ser vistas por todos Lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y en los versículos del 2 al 16 Otras honraban a Dios con los labios y no con el corazón Algunos le reprocharon por curar a un hombre el día sábado Mientras ellos mismos cuidaban su ganado ese día Lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 6 al 13 Todos podemos ser hipócritas A veces incluso la excesiva cortesía puede ser hipocresía Cristianos, estemos siempre atentos para no ceder a esta inclinación Que es contraria a la actitud de Cristo y ajena a la nueva naturaleza del creyente Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba Y nada inícuo hallaste He resuelto que mi boca no haga transgresión Salmo 17, versículo 3 Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la buena.semilla.ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla La Buena Semilla Gracias.